El diseño de materiales avanzados permite desarrollar productos más rentables y sostenibles, que requieren de menos recursos y energía para su fabricación. Estos materiales avanzados tienen un mayor rendimiento durante todo su ciclo de vida, y su utilización permite abandonar el uso de otros recursos con menor disponibilidad. Para fomentar la investigación y la innovación en áreas estratégicas como la de los materiales avanzados, el Gobierno de España ha puesto en marcha los planes complementarios, programas de I+, D+, I, en colaboración con las comunidades autónomas. El objetivo del plan complementario dedicado a los materiales avanzados es dar un impulso a la investigación mediante el estudio de nanomateriales como el grafeno y de otros materiales 2D que puedan tener aplicación directa en sectores estratégicos como la energía, el medio ambiente, la electrónica, las tecnologías de la información y la comunicación o la salud. El plan complementario también prevé la fabricación de dispositivos para el almacenamiento de grandes cantidades de energía y el diseño de materiales inteligentes con aplicaciones en campos como la biotecnología o la movilidad. Además, gracias a este programa se podrá implementar una red de investigación, innovación y de transferencia de conocimiento. En el plan complementario de materiales avanzados participan País Vasco, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Aragón, la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León. El presupuesto total es de 53 millones de euros, de los que el Ministerio de Ciencia e Innovación aporta 31 millones. Los materiales avanzados constituyen un elemento clave para la transición energética. Su desarrollo e integración en procesos innovadores nos permitirá avanzar hacia un futuro más verde. La Comunidad Valenciana